Para mí como cineasta y artista operador me parece una oportunidad increíble para ver lo que se está haciendo en otros sitios, poderlo disfrutar en pantalla gigante y poder ver un poco lo que hace otra gente. Música Oberena da kusentzunezko maia, itzela da pantalla erraldoia, teknikariak, oso kanidad de honadeko, eta oberena da giroa. Música Laver, it's my first time here in the Basque Country, and it's been super beautiful to be here with you guys and showing my film for the first time. Música Releasing the film, first in the United States and now around the world, the reception's been really awesome. And it's so fun to see people inspired by Bethany and her story and just writing nice things and just excited to see the real Bethany. So it's fun. Música 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 Emacumeaketa a dizona sensibilidade esbernia dekogu eta pasio esberntasen horretan oso hona da, divertxitatea ikusten. Música 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 Entonces, bueno, creo que es un festival bastante guapo, que está empezando con buena fuerza y sobre todo con buen pie y que esperemos que sea el término para que los siguientes años sigan. ¡Gracias!